A ver, ¿cómo es eso que no cuajo, doctor? Sí, y aquí dice bien clarito, porque nosotros revisamos todo, que los 12 galones que donó dieron positivo en SDA, síndrome de agüita de arroz. ¿Me estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, doctor? ¿No me asegura? O sea, lo que estoy tratando de decir es que no necesito usar condón nunca más, doctor. Bueno, ¿y si no es el asunto? ¡Contésteme la pregunta! Zenaida. ¿Aló? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si nos vemos? No importa si estás ovulando. Creo que es el momento. Es el mo... ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? 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 Gracias.